Estás conmigo De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer Durante la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi amor eterno, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé En cada uno de mis días Y yo